hola que tal amigos mi nombre es cristian sean muy bienvenidos a mi canal amigos aquí estamos con la cuenta de free fire amigos el que se la gano me dijo que nunca había jugado free fire amigos por eso decidió mejor cambiármela por la de putmovil así es que amigos la de putmovil ya se fue vamos a seguir dándole esta 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 para regalarla amigos están otras cuatro son cuatro cuentas en total va a haber dos ganadores amigos va a estar la cuenta de free fire otra de putmovil una de my crown y otra de carlos duty así es que delen amigos suscríbanse en compartan la meta amigos van a ser a los mil suscriptores así es que delen si quieren llevarse una cuenta va a haber dos ganadores amigos cada vez va a haber más ganadores para la próxima va a haber tres después va a haber cuatro y así nos vamos a ir hasta llegar a los 10 ganadores recuerden que vamos a sortear diamantes vamos a sortear monedas vamos a sortear de todo un poco amigos para que vayan y se suscriban amigos aquí los dejo con dos con dos partidas que me eché dos partidas rápidas que me eché espero les guste disfrútenla y no se olviden suscribirse amigos suscríbanse no les cuesta nada regálenme su like déjenme en los comentarios qué juego quieren que les suba y si es que den amigos suscríbanse nos vemos en la próxima y que estén muy bien pero recuerden no se les olvide suscribirse es muy importante y compartan nos vemos y que estén muy bien y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!